Dime por qué tardas tanto, si sabes que estoy esperándote Después que entres a mi cuarto, en la intimidad mil cosas te haré Y yo conozco cada rincón de tu cuerpo, bebé Quisiera que se repita otra vez Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Bebé, dime cuánto tengo que esperarte Entre recuerdos me paso buscándote La noche es un frase y no puedo tocarte Imagino de estunda devorándote Conozco cada espacio de tu cuerpo Las voces que te gustan en el sexo Nadie te besa como yo te beso Llama para darte duro en el sexo Conozco cada espacio de tu cuerpo Las voces que te gustan en el sexo Nadie te besa como yo te beso Llama para darte duro en el sexo Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Siempre me llama cuando yo estoy pa' ella Le meto bien duro y la llevo a las estrellas Que a mi vejecita le encanta el placer Nos matamos en la cama, fuma y se quiere envolver Me busca porque no te complace Me pide que te recojas después de clase Baby, tu jevo no te satisface Termina en mi cuarto pa' hacerte lo que no hace Suéltate, quiero verte desnuda mami, tocarte Encima de mi cuerpo deslízate Hazme las cositas que tú me sabes hacer Vuma portando más Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Yo soy tu máquina sexual y los dos somos tal para cual Y yo con ganas de tu cuerpo lubricar Todo es un procedimiento, dime cuándo y dónde Yo encima de mi bebé te siembro En el sexo quiero darte clase No soy pelotero pero por ti me atrevo a correr las bases Mueve todo eso que tiene ahí atrás Que ya no tiene novio Quiere vacilar nada más Hasta que Juanca la pille y se la lleva enredar Mi hijo me dice que a ella le gusta la pendeja Discúlpame bebé por hablar con sinceridad Sabes que quiero que me des una mamá me guarde a grabarse Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Cuando tú quieras placer, te perderé en mi cama Como yo nadie te lo sé, por eso siempre me llama Juanca el Problematic, el relajo más grueso de la joyería Falsetizame, John Isaac el abecedario Super, Super, Super G Nosotros somos superiority, más superior que ustedes Somos Pauta J. Anthony